Lara, girate a la derecha, por favor. Un barredito, un barredito. Un poquito más, un poquito más. Ya llegaste a mí, ya llegaste a lo poco. Una aquí, por fin. Lara, un segundito. Venga, corre, que va a empezar el espectáculo. ¿Lo hacemos juntos? Lara, un segundito. ¿Cuándo te vamos a ver venir acompañada de una pareja que nos diga que nos diga que estoy enamorada? Este chico es mi pasión. Eso digo yo, si tengo unas ganas más que tú, pero mi hija me ha parecido. Gracias, corazón, gracias. Bueno, de momento disfruta del espectáculo, que no es poco, ¿no? Pues mira, sí, ya que no tengo novio, por lo menos vengo a ver arte. Hija, algo es algo. ¿Cuál es tu pasión, Lara? Mis hijos, lo tengo clarísimo. ¿Qué te parecen las declaraciones que ha hecho esta? ¿Que quiere tener un hijo, que está muy feliz? No la has oído, pero lo supongo, es lo normal. Si es enamorado, está feliz con una niña estupenda, que es Patricia, y que les dure el amor, y que sean muy felices. ¿Tú eres...? Pasado el verano. Genial. Familia, disfrutando, con amigos también. Muy bien, fenomenal. ¿Tú eres mujer pasional? Yo creo que sí, como buena española, ¿no? Y con sangre andaluza en las venas. ¿Hasta el punto de dejarte llevar por la pasión como le ha ocurrido a Antonio Canales en una playa? ¿O te cuidas? Yo de momento me cuido, pero nunca se sabe lo que te va a pasar, ¿eh? Que a veces se nos va a la cabeza. ¿Crees que es necesario que las hayan publicado? ¿Cómo? ¿Qué te parece el tema? Bueno, yo me parece espantoso que se publique por lo que sentirá él, ¿no? Su familia, sus amigos, pero bueno, pues la vida es así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Venga, muchas gracias. Gracias.